Dime por qué siempre peleas que yo me porto mal ¿Será que tú no te cabreas guial? No podemos pasar un día normal sin que me tengas que gritar Siempre lo mismo reclama, no puedes juzgar al pescado o la escama Este negrito te ama, te lo he dicho mil veces pero nunca me crees nada Porque tú te la pasas discutiendo, que no te estoy atendiendo Y hemos perdido el tiempo, y hemos perdido el tiempo Te la pasas discutiendo, que no te estoy atendiendo Y hemos perdido el tiempo, y hemos perdido el tiempo Ven acá, párate ahí, dime por qué eres así No todo se debe discutir, hay cosas que se pueden prevenir Las superamigas que tienes que todos te lo cuentan Dicen mentiras que te atormentan Añaden algo más a la cuenta Celosas de ti y eso no te lo comentan Bebé, dime qué es lo que tengo que hacer Pa' que en mí tú puedas creer Sinceramente no logro entender Y así no puede ser Y eso me hiere, porque soy el hombre que te mantiene El que tú prefieres, eres la envidia de muchas Porque a mí tú me tienes Pero tú te la pasas discutiendo, que no te estoy atendiendo Y hemos perdido el tiempo, y hemos perdido el tiempo Te la pasas discutiendo, que no te estoy atendiendo Y hemos perdido el tiempo, y hemos perdido el tiempo Usamos como antes que nos peleábamos Tiempo de noviecitos que caminábamos Me agarrabas a mí y yo también a ti A nadie le importaba y éramos felices Mi baby, no soy culpable, soy inocente Deja de hacerle caso a la gente Las cosas que dicen de mí No puedes creerlas siempre Y comprendí que tú eres la que manda mami Y siempre seré tu daddy Nada, ni nadie, hará que de ti me separe Tú eres la que manda mami Y siempre seré tu papi Con toda y tu mala actitud Quien me tratará como tú Aunque tú te la pasas discutiendo, que no te estoy atendiendo Y hemos perdido el tiempo Y hemos perdido el tiempo Te la pasas discutiendo, que no te estoy atendiendo Y hemos perdido el tiempo Y hemos perdido el tiempo Y hemos perdido el tiempo No hemos ganado nada Si estamos ganando o qué Perder el tiempo De parte de la team Say this is not the villain, you know Yo pirates This is the PMG Factory call ¿Qué dice Diego? Listen Oye hermanito Vamos a pelear con ella Ya la caga su bulla Que la respuesta que más le duele a ella Es ok Ok Yo piratini Aquí mi se dice nada de villain Se dice nada de villain La secta ¿Qué dice la hermandad? Yo liberty crew Black community crew, you know ¿Qué dice la master? DJ Noise Guapinde Yo calitín Serio Moreno en 9 de Aria Pa' que se la dedica la más humano Yo Luis Hurtado My Race Vegano Mi Campanita Yo Fletcher Boom Boom Los lejos Qu음